Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te vi Ok, márchate, yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, quiero creer que tú no estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso Se dice que, con cada hombre, hay una como tú Pero mi sitio, lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que, maldita sea A un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales, mis instintos naturales Hay una cosa que, yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que, se llaman tú Solo por eso, tú me ves hacerme el duro Para sentirme frente al mundo más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú, tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas, con esta historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa, y luego márchate Porque de mí, no debieras preocuparte Mejor que sea así Quizás te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando, pero poco, en las palabras Te hablaré de la sonrisa, tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo, me abrió tu paraíso Pero hay una cosa que, yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que, se llaman tú Solo por eso, tú me ves hacerme el duro Para sentirme frente al mundo más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú, tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas, con esta historia entre tus dedos La rada, 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 la Gracias por ver el video